Precisamente la situación que se vive en Turquía, nos acompaña David Hernández, analista del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosquez. Bienvenido David. Muchas gracias, como siempre un placer estar aquí. Gracias. Pues ¿cuál sería tu balance de esta crisis que hemos visto en los últimos días en Turquía y hacia dónde se dirige? Sí, mira, hace un momento veíamos las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y me llamaba la atención porque este tipo de medidas, la que acaba de anunciar ahora mismo de boicotear productos de origen estadounidense, me parecen muy similares a las que hemos visto en el caso de China, por ejemplo. En un primer acercamiento podría decir que esta crisis en Turquía es una víctima más de esta guerra comercial que el presidente Trump ha iniciado en el mundo, sin lugar a dudas. Pero es donde hemos visto un mayor impacto, ¿no?, de estas medidas comerciales por parte de Estados Unidos. Sí, es correcto, y esto tiene que ver muchísimo más también con el ambiente interno que actualmente hay en Turquía. El año pasado solamente ya era la economía que tenía mayores perspectivas de crecimiento dentro del G20, pero los últimos acontecimientos, sobre todo política interna en el país, no han permitido que el golpe que ha dado Estados Unidos tenga Turquía la capacidad de, por lo menos, soportarlo, ¿no?, por así decirlo. ¿Y hacia dónde se dirige esto? Porque ya hemos visto varias medidas que ha anunciado el presidente de Turquía. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional también ha hablado de que podría intervenir, pero Turquía no lo quiere permitir. Entonces, ¿hacia dónde va esta crisis? La crisis, creo yo, que va a ser muy complicado de solucionar, por ejemplo, con medidas que ya ha anunciado el Banco Central de Turquía, inyectando fluidez a la economía turca para poder soportarlo. En realidad, hay que analizarlo de esta manera. Esta crisis económica tiene un aspecto político muy, muy importante. Hay que recordar que Turquía y Estados Unidos tienen un conflicto para intercambiar lo que ellos... En el caso de Turquía, a quien consideran que es el responsable del fallido golpe de Estado de 2016, Fethullah Gulen, que es un exclérigo y líder muy importante en Turquía, y que para el gobierno actual turco, pues es una carta de cambio con el gobierno de Estados Unidos. Y por el otro lado, Estados Unidos demanda el retorno a Estados Unidos, a territorio estadounidense, de un pastor conocido como Branson. Entonces, en este sentido, este intercambio de personajes que están en la custodia de cada uno de los países va a ser muy complicado que la solución a la crisis económica, con aspectos o tintes muy importantes políticos, pueda ir hacia adelante. Mientras ninguno de los dos ceda, que desde mi perspectiva ninguno lo va a hacer, pues la crisis económica va a seguir pausada o va a seguir aumentando. A pesar de medidas que ha anunciado Recep Tayyip Erdogan, como pedirle a los turcos que vendan los dólares, que tengan los euros y el oro, a pesar de todo eso, la crisis política va a seguir afectando a la economía. Sí, sin duda. Además, estas medidas que ha propuesto el presidente turco, más bien generan un aire de incertidumbre en el propio país y a los mercados externos. Sin duda, la Unión Europea será de los principales afectados por la estrecha relación que hay entre las economías. Entonces, pues sí, definitivamente no parece que sea el camino que debe seguir el gobierno turco para poder solucionar la crisis. En realidad, yo creo que Turquía debería de pensar más en aspectos políticos que en aspectos económicos, o por lo menos para tener una solución a largo plazo de la crisis. Bien, entonces, en el corto plazo, ¿qué podríamos esperar en cuanto al impacto a otras economías que tienen alta exposición con Turquía? Sí, lo que se había hablado, por ejemplo, era el caso español. Hay bancos muy importantes que tienen inversiones en Turquía, lo cual desde ahí podría llegar una especie de efecto dominó para las economías europeas, sobre todo que son las que mayor contacto tienen con Turquía. Y en el caso de México también se ha hablado, ¿no? A partir de estos bancos españoles podríamos ver... Como Bebe Ugabancomer, ¿no? Es correcto, sí, podríamos tener algún impacto en la economía mexicana. Hay que pensar, por ejemplo, esto, Grecia, que es un país importante para la Unión Europea, se dice que tendría mayor impacto una crisis en Turquía que en Grecia. Entonces, estamos hablando de un importante país que hay que mantener vigilado en los próximos meses, diría yo. Bien, pues muchas gracias por el análisis, David Hernández, analista del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque. Gracias a ti.